Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un Pond Cake de zanahoria con chocolate. Un Pond Cake con un sabor intenso a zanahoria y luego le vamos a poner chocolate por dentro. Ustedes no se imaginan lo fácil que es hacer este Pond Cake porque no tenemos que estar batiendo nada en batidora ni nada de eso. Necesitamos una licuadora para batir la zanahoria junto con los ingredientes líquidos y después juntamos la harina a mano y ya está. Le ponemos su chocolate, lo llevamos al horno y tenemos un Pond Cake fantástico que a todo el mundo le va a gustar. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 3 huevos 1 taza de azúcar igual 220 gramos igual 12 cucharadas 300 gramos de zanahoria cruda, lavada y sin piel 1 taza de aceite igual 250 mililitros igual 20 cucharadas 2 tazas de harina de trigo igual 280 gramos igual 14 cucharadas 1 cucharada de polvo de hornear igual 20 gramos 1 pizca de sal 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 barra de chocolate igual 200 gramos Opcional pepitas de chocolate para decorar 1 molde rectangular de 30 centímetros de largo por 7 u 8 de altura Si puede ser más alto mejor Engrasado con mantequilla o margarina Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina Vamos a colocarla acá en un colador Agregamos la cucharada de polvo de hornear Y la pizca de sal Y vamos a tamizar Ya tenemos la harina tamizada y mezclada con el polvo de hornear y la sal Vamos a reservar En este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados Para que vaya calentando En el vaso de la licuadora vamos a agregar los 3 huevos Vamos a agregar el azúcar Agregamos el aceite Voy a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla Y voy a agregarle los 300 gramos de zanahoria que yo la corté Está cruda La lavé muy bien Le retiré la piel Y la corté así en trocitos pequeños Está cruda, recuérdenlo Y ahora vamos a licuar esto Licuamos hasta hacer una crema bien homogénea Ya la mezcla está lista Vamos a hacer el resto a mano Tengo acá la mezcla que acabamos de hacer con la zanahoria Voy a colocarla en un bol Yo la licué durante 2 minutos para que me quedara bien lisita Y ahora voy a comenzar a agregar la harina que tengo aquí ya tamizada Y mezclada con el polvo de hornear y la sal Agrego la mitad primero Y vamos a comenzar a envolver Vamos a agregar el resto de la harina Y envolvemos Vamos a mezclar hasta que no tenga grumos Ok, se hace muy rápido Vamos a limpiar las paredes del bol Está lista Vamos a ponerla en el molde Yo tengo acá este molde rectangular Que tiene 30 centímetros de largo Por unos 10 u 11 de ancho aproximadamente Pero como es muy bajito Yo le puse papel de aluminio para dejarlo más alto Porque pudiera hacer que nuestro bizcocho crezca mucho Y como el molde es bajito Yo no quiero que se desborde antes que esté hecho Si ustedes tienen un molde que es bajito Apliquen esta técnica Porque es lo mejor que hay Ustedes forran el molde por dentro con papel de aluminio Le dan una altura bastante grande Para poder meter allí su masa Y que no se le desborde el bizcocho Y puede crecer lo que quiera Yo lo engrasé con mantequilla Pero no lo enhariné Si ustedes lo quieren enharinar Lo pueden enharinar Pero no es necesario Voy a poner la mitad de la masa acá adentro Y esta la vamos a dejar para ponerle luego Entonces ahora yo tengo acá chocolate Una barra de chocolate Que corté así en trozos Para que me alcanzara para todo Aquí hay más o menos 200 gramos de chocolate de barra Pueden utilizar el chocolate que quieran Voy a ponerlo así de esta manera Y ahora voy a poner el resto de la masa Con mucho cuidado Yo ahora voy a ponerle pepitas de chocolate Así por encima Esto es opcional Si ustedes no le quieren poner No le pongan Pero como es un bizcocho de zanahoria Relleno con chocolate Vamos a ponerle chocolate Así pepitas en todo él De cualquier manera Y creo que es suficiente Ahora vamos a llevarlo al horno A una temperatura de 180 grados centígrados Debe estar en el horno Más o menos 45 minutos O hasta el momento De hacerle la prueba del palito Y que el palito salga seco Pero cuando yo lo retire del horno Yo les digo exactamente El tiempo que estuvo en el horno A 180 grados centígrados Si el horno de ustedes Tiene calor arriba y abajo Mucho mejor Pónganle calor arriba y abajo Si no, no se preocupen Que igual se va a hacer Acabo de retirar mi pancake del horno Estuvo exactamente 60 minutos A 180 grados centígrados Le hice la prueba del palito El palito totalmente seco Está listo Lo retiré del horno Depende cada horno En algunos hornos puede demorar más En otros puede demorar menos Ahora vamos a dejar que se enfríe totalmente Y luego lo desmoldamos Se dan cuenta como creció Si yo hubiera dejado el molde Sin ponerle el papel de aluminio Se hubiera desbordado Ya el bizcocho está tibio Ya lo podemos desmoldar Está casi frío Voy a romper el papel de aluminio Para poder desmoldarla bien Y vamos a darle vuelta Porque como tiene el papel de aluminio No está pegado del molde Podemos desmoldarlo sin problema Y voy a ponerlo en el plato Donde lo voy a servir Y nuestro pancake de zanahoria Relleno con chocolate Está listo Es posible que el chocolate haya bajado No se aprecia así viéndolo desde aquí Pero es posible que haya bajado Pero igual tiene el chocolate dentro Tiernito está Muy esponjoso Muy tierno Es una maravilla de bizcocho Espectacular Vamos a dejar que se enfríe totalmente Y lo cortamos Para ver cómo nos quedó Voy a cortarlo Wow Qué tierno es Madre mía Qué maravilla Miren esta maravilla Ustedes tienen que hacer esto ¿Les gustó la receta del pancake? Miren esta maravilla Nuestro pancake De zanahoria con chocolate Ustedes tienen que preparar esto Es que estoy segura que les va a fascinar Voy a probar un trocito Miren esta maravilla Les voy a mostrar cómo está de tierna esta miga Miren esto Una miga súper súper esponjosa Voy a probarlo Voy a probar un trocito con chocolate Tienen que prepararla Porque esto está mundial de verdad Y ya que están viendo este video Dejen un like Suscríbanse al canal Y cliquen en la campanita Para activar las notificaciones Síganme en Instagram Y en mi página de Facebook Ambas se llaman temperos y sabores Y ya lo saben A preparar este pancake De zanahoria con chocolate Porque esto es algo sin igual Les va a fascinar Me voy a despedir Y nos vemos en la próxima receta Y hasta allá Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!